¡Noc, noc, noc! ¡Noc, noc, noc! ¡Noc, noc, noc, noc! ¡Noc, noc, noc, noc! ¡Noc, noc, Nina! ¿En serio, Nancy? Pero ahora a estas horas sí es... ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigas! Es que nos pilláis aquí a Nancy y a mí tramando el plan de hoy. Sí, sí, ya lo sé. Es que me ha dicho Nancy, oye, ahora que hace tanto calor que estamos en este mes, ¿por qué no nos vamos a pasar un día de piscina? Y claro, yo he pensado, sí. Tengo muchos mundos, muchas puertas y muchos lugares súper chulos dentro de mi taller. Pero todavía no he creado aquí una piscina para mojarme los pinreles o mojarme la cabeza. Así que, como he estado viendo los vídeos que subís en la playa, en la piscina, en todas partes, he dicho, jope, yo también quiero irme y jugar con el flotador y nadar y con la pelota. Sí, tú también, Nancy, tú también. Así que, vamos a ir, Nancy y yo, hoy, a vuestro mundo a pasar un día fantástico. Y estad súper atentos, porque si alguno de vosotros o alguna de vosotras voy a la piscina, igual nos encontráis por ahí dándonos un bañito, ¿verdad? Buen día. Pues ya estamos aquí, así que, que comience la magia. ¡Hola, Nina! Pero bueno, chicas, que, que os habéis enterado de que Nancy, Sirena y yo veníamos a la piscina y queríais nadar con nosotras, ¿eh? Pues, hoy tengo una sorpresa, y es que a ver si adivináis de qué voy vestida hoy. ¿De Nina? Súper fácil. Venga, va. Os doy una pista. Mmm... Vive debajo del mar. ¡Tiburón! No, de tiburón no voy de tiburón. Eh... Otra pista, otra pista, otra pista... Ya, ya sé. No le gusta. Nada, nada, nada el calor. ¡Sirena! ¡Exacto! Muy disfrazada de... Sirena. ¡Yuhuu! ¿Qué os parece el diseño? Y es que cuando hice el diseño para Nancy y el diseño para Ava, pensé... ¡Oh! Y si un día nos fuésemos... Ava y yo, o Nancy y yo, o las tres a la piscina, a nadar juntas como sirenas, sería muy guay, ¿verdad? ¡Nina! Yo también quiero ir de sirena. Ya, ya sé que tú también quieres ir de sirena, pero bueno, míralo por el lado positivo. Siempre puedes nadar con dos piernas mientras yo muevo mi larga cola de sirena. Y a vosotros y a vosotras, ¿qué? ¿Os gustaría que un día Ava, Nancy y Nina estuviesen vestidas de sirena? Oye, sería guay, ¿eh? ¿Y alguna vez os habéis disfrazado de sirena? ¿O de sireno? ¿O de Tritón, el rey de los mares? ¿O de la reina de los mares? ¿Sí? Pues si os habéis disfrazado de alguno de los animales que habitan en el mar, lo podéis dejar en los comentarios y os leeremos a todos. Pero bueno, Shark, ¿y tú qué haces de aquí? Ah, claro, te has enterado de que Nancy, Sirena y yo nos veníamos a la piscina y como todas las demás te has querido venir a bañar, ¿eh? ¿Y tú, Cranky? ¿Qué que están haciendo aquí los siwis? Ya, claro, sabéis cómo nacieron los siwis, ¿verdad? Tras una tormenta, las nubes donde habitaban chocaron y cayeron todos al mar. Desde entonces les encanta mojarse, nadar y disfrutar en el agua. Pero yo creo que vosotros no deberíais estar aquí, ¿eh? ¿Todos estos siwis? No me puedo creer que se han escapado todos. Nancy, ¿me ayudas a buscarlos? Vale, niña. Tengo una idea. Podemos, ya que tenemos que buscarlos, jugar a... A ver quién hace la cadena más larga de siwis. ¡Sí! Y vosotros y vosotras desde casa también podéis jugar con nosotras. Podemos empezar a contar. Y en un tiempo limitado, quien haga la cadena más larga de siwis gana. ¿Qué os parece? Vosotras, vosotras tenéis el jurado. ¿Queréis? Tenemos un minuto. Y el tiempo comienza... ¡Ya! No podía aguantar más. Venga, Nancy, que nos quedan muchos siwis. Venga, Nancy, que nos quedan muchos siwis. Venga, Nancy, que nos quedan muchos siwis. Creo que te voy a ganar. ¡Que nos voy! No, 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 no. No, no! No, no, no... No, no, no. No, no, no.